Y en el barco de su visita a Rusia, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, interviene en estos momentos en el foro Dos Siglos de Independencia y la Revolución Bolivariana directamente desde la Biblioteca Estatal de Literatura Extranjera, M.I. Rudenko, en la ciudad de Moscú. Veamos y escuchemos. En primer lugar, un saludo a toda Rusia, al pueblo de Rusia, a los pueblos de la Rusia, a su historia, a sus mártires, a su heroico camino. Sentimos nosotros, los venezolanos y venezolanas, una verdadera admiración por esta tierra, por este pueblo y por esta historia que aquí pervive. Gracias a Carmen Borges por ilustrarnos, por enlazarnos. Gracias al eminente doctor Alexandrovich, le hemos invitado a Venezuela, que vaya por allá y nos dé unas charlas también. También, en unos seminarios que hay que estar haciendo de manera permanente, porque soy de los que cree que, en contrario de lo que decía hace no muchos años, Franci Fukuyama y su tesis del fin de la historia, nosotros estamos más bien al frente de un proceso de retorno de la historia, el retorno de la historia. Un saludo a toda la gran comunidad rusa y a toda la comunidad mundial que hace vida en esta gran nación, al cuerpo diplomático que nos acompaña de los países de Europa, de América Latina, a nuestro embajador Hugo García Hernández, a la subdirectora de esta gran biblioteca, una de las más grandes del mundo, a todos sus trabajadores, trabajadoras, a su patrimonio, patrimonio del pueblo ruso. Bueno, esta academia y esta biblioteca, como muchas cosas aquí, como muchas cosas aquí, a mí me gusta siempre recordarlo, es hija de la Unión Soviética. Yo soy de los que cree que la Unión Soviética no desapareció. ¿Cómo va a desaparecer una gran revolución como esa? ¿Cómo va a desaparecer? Es imposible que desaparezca. Y aquí está esta patria, este mundo, estas nuevas generaciones que se levantan en Rusia, en los países que fueron de la Unión Soviética, con un gran vigor, comenzando a escribir una nueva página de esta historia, que es larga ya, y que será larga en lo adelante. Saludo muy especial a las venezolanas y venezolanos que están aquí, los estudiantes que están por allá, como siempre, bulliciosos, como toda juventud, a toda la juventud rusa, a la juventud desde el mundo, a la juventud venezolana. Gracias por la invitación a este encuentro. Y yo voy a permitirme, pues, hacer unas reflexiones, más o menos en la misma tónica de estos dos excelentes historiadores y estudiosos de nuestras realidades que me han antecedido. Fíjense que hace apenas unos días estábamos en Buenos Aires convocados en emergencia a los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas, una experiencia novísima que está levantándose en aquel continente, porque siempre también he creído que Suramérica es un continente. En América hay dos continentes, el del norte y el del sur. Muy distintos ambos. Y allá en el continente suramericano hay un hay un proceso trepidante, pudiéramos decir. y precisamente coincide este proceso huracanado un parto coincide con los 200 años de aquel proceso primero pudiéramos decir también de nuestra independencia, de nuestra emancipación. ¿Qué hacíamos en Buenos Aires convocados por la presidenta argentina la compañera Cristina Fernández la mayoría de nosotros? Mientras el presidente ecuatoriano que no pudo asistir a la convocatoria nuestro camarada y compañero Rafael Correa estaba secuestrado en Quito en un cuartel policial acosado por las fuerzas de la extrema derecha ecuatoriana y por supuesto detrás la mano imperial. milagrosamente milagrosamente salvó la vida el presidente Rafael Correa golpe de estado en Ecuador casi el mismo día en que estábamos rememorando 182 años después el atentado contra Simón Bolívar el presidente de la Gran Colombia en Bogotá el 25 de septiembre de 1828 200 años pero es la misma historia líderes que pretendemos pueblos que pretendemos romper las cadenas imperiales la de los viejos imperios la del nuevo imperio y tenemos que enfrentar la violencia desatada de las burguesías apátridas formadas a imagen y semejanza del imperio norteamericano que gran verdad que grandes verdades que gran tesis escribió hace 100 años por estos años hace 100 años Vladimir es el gran ciudadano de esta patria y de este mundo Vladimir Ilich Lenin el imperialismo la fase superior del capitalismo yo soy de los que siempre estoy proponiendo releer a Lenin releer a Trotsky grandes pensadores grandes líderes enterrados están físicamente pero sus ideas no podemos permitir que las entierren pero ahí está ese imperio arremetiendo de manera brutal contra los pueblos de América Latina y del mundo y del mundo pero ustedes saben como dijo aquel presidente mexicano pobrecito México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos ahora eso podemos decirlo nosotros todos los latinoamericanos y caribeños pobrecita nuestra América tan lejos de Dios y tan cerca del imperio maldito cuánto daño le ha hecho a nuestra América el imperio yanqui cuánto daño cuánto dolor cuántas agresiones bueno y no sólo las agresiones abiertas miren que hace poco hace pocos días fuimos sorprendidos pero ya uno no no puede sorprenderse ante esas noticias se van descubriendo cosas sólo que 50 años después 40 años después experimentos hechos en Guatemala por Estados Unidos sembrando en su población en grandes contingentes de aquel pueblo hermano enfermedades como sífilis sífilis y otras enfermedades venéreas haciendo experimentos ni que te cuento del pueblo cubano y los bombardeos químicos biológicos y bacteriológicos contra Cuba las agresiones contra Centroamérica Suramérica el Caribe pero yo refería el encuentro en Buenos Aires mientras el pueblo ecuatoriano batallaba hace pocos días con su presidente en contra de la pretensión de derrocar el gobierno legítimo de Correa hace apenas dos años atrás ocurrió algo muy parecido en Bolivia golpe de estado contra Evo Morales y igual salió el pueblo salieron los militares patriotas a defender a su presidente a su revolución democrática igual pasó en Honduras hace apenas un año golpe de estado contra Manuel Zelaya el gobierno legítimo de Honduras derrocado por la fuerza de la extrema derecha y detrás la mano imperial y contra Venezuela la agresión es permanente permanente como como yo lo reflexionaba allá en Buenos Aires aquella madrugada después que ya habíamos sentido algún alivio por la liberación del presidente Correa a través de una operación militar muy violenta con el lamentable saldo de varios ecuatorianos fallecidos y un gran número de heridos entre ellos el canciller del Ecuador y milagrosamente como sabemos salió vivo el presidente Correa porque la orden de matarlo la dieron como dieron la orden de matarme hace casi 10 años ya el golpe de estado en Caracas uno de los varios golpes de estado pues yo señalaba y nuestro canciller Nicolás que está con nosotros acá Nicolás Maduro también lo señalaba en Quito al día siguiente en reunión de cancilleres que no basta estar convocándonos en emergencia cada vez que haya un golpe de estado que no basta emitir un comunicado rechazando el golpe de estado los golpes de estado cada vez que ocurra uno o se asomen las garras del fascismo en América Latina digo no basta porque se trata de una lucha de todos los días así como León Trotsky desarrolló la tesis aquella de la revolución permanente hoy estamos viviendo en América Latina la conspiración permanente contra los gobiernos y los pueblos de aquel nuestro continente es permanente y así como hace 200 años por distintas razones por distintas razones que hay que analizarla en su contexto en su significación hace 200 años a Venezuela le tocó asumir posición de vanguardia en la revolución de independencia liderada liderada por Miranda como nos recordaba la doctora Carmen Borges Bolívar Sucre igual hoy dos siglos después distintas circunstancias han colocado a Venezuela de nuevo a la vanguardia de los procesos de los procesos de cambio en nuestro continente junto a Cuba Bolivia Ecuador Brasil Argentina Uruguay Paraguay Nicaragua y muchos otros pueblos y corrientes que se levantaron de nuevo en aquel continente fíjense ustedes que pareciera una gran contradicción al mismo tiempo que caía la Unión Soviética y pretendían cerrar las puertas de la historia pretendían convencer al mundo de que la historia había terminado de que el único camino posible para el mundo era el del capitalismo la hegemonía del capital al mismo tiempo se levantaba el pueblo de Caracas precisamente contra las medidas capitalistas aplicadas e impuestas por el Fondo Monetario Internacional a casi todos los pueblos y gobiernos de América Latina así que nos corresponde a nosotros nos ha correspondido estos años resistir una y dos y tres y muchas más agresiones ayer ayer nada más saliendo me puse a conversar un rato con un grupo de periodistas allá en Miraflores la casa de gobierno y alguno preguntaba refiriéndose refiriéndose a uno de los temas que la extrema derecha europea y sobre todo la española ha tomado desde hace algún tiempo pero claro que no es solo la ultraderecha española es la ultraderecha mundial y sus empresas comunicacionales como bien señalaba la doctora Borges es un ataque permanente sistemático bien orquestado el tema del terrorismo se pretende convencer al mundo de que en Venezuela hay campos de entrenamiento de terroristas y se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a decir y se presentan supuestas pruebas y unas declaraciones de unos supuestos terroristas arrepentidos que si Venezuela tiene campos de entrenamiento para la ETA que si en Venezuela entrenan la FARC y no se cuantos grupos terroristas del mundo es parte de las agresiones del imperio el narcotráfico es otro tema que si Venezuela se convirtió en un paraíso para el narcotráfico que si el gobierno venezolano tiene redes de narcotráfico además de los consabidos ataques y señalamientos sobre la dictadura venezolana yo le comentaba a un grupo de amigos en Lisboa esta madrugada que hicimos escala y fueron a saludarnos enviados por el primer ministro Sócrates y estábamos comentando y yo les decía bueno ustedes saben venimos saliendo de unas elecciones y ya estamos preparándonos para otras porque en esa dictadura tan extraña que hay en Venezuela hay elecciones todos los años y a veces hasta dos en un año una dictadura del siglo XXI que se fundamenta en elecciones permanentes en fin hago estos comentarios un poco inspirado por las dos intervenciones que me han precedido para señalar con ello que el proceso de independencia que en América Latina comenzó antes de que nos llamaran América Latina éramos en ese tiempo la América Meridional o el Nuevo Mundo o Hispanoamérica a nosotros nos llaman de muchas maneras Hispanoamérica Iberoamérica Latinoamérica cuando nuestro nombre propio aborigen es Adyayala el nombre de nuestro de nuestro continente aborigen pero nos fueron cambiando de nombre y nos siguen llamando de aquí y de allá según conveniencia de la geopolítica pero esa independencia que hace doscientos años comenzaba en América Latina está viva no ha terminado estamos en pleno proceso de independencia continuando la misma batalla de Miranda de Bolívar con las mismas banderas emancipación independencia y estamos resueltos como nuestros padres y los padres de nuestros padres a ser verdaderamente libres y nos cejaremos en este empeño pase lo que pase y cueste lo que cueste tenemos en el camino recorrido bastantes enseñanzas bastante tradición libertaria Miranda Miranda pasó por aquí como sabemos hace más de doscientos años ya y aquí hay una un fragmento de una carta el gran Miranda el caraqueño universal le dirigía al embajador de Catalina la Grande en Londres su amigo había estado Miranda por aquí como sabemos por allá por mil setecientos ochenta y seis ochenta y siete y recibió el grado de coronel ruso y de aquí partió y era y era ya mil setecientos noventa y dos cuando escribe esta carta este fragmento el treinta de agosto le escribe al embajador ruso en Londres y le dice lo siguiente M aquí convertido en general del ejército francés de la libertad y a punto de partir al mando de una división en la frontera eran sabemos aquellos días de la Francia revolucionaria resistiendo la agresión de los imperios europeos de las monarquías europeas y Miranda se alistó al ejército francés y él le dice al embajador el que yo me haya unido a los defensores de la libertad no debe sorprenderos pues ya sabéis que es esta mi divinidad favorita y que me he puesto a su disposición bastante antes de que Francia pensara en ello es la libertad mi divinidad favorita decía y termina con esta frase pero lo que me ha inducido a ello aún con más fuerza es la esperanza de ser un día de utilidad a mi pobre patria a la que no puedo abandonar era 1792 y Miranda tenía para entonces 42 años él había nacido en 1750 en Caracas y a los 42 años ya había sido militar español había peleado en África lo mandaron a Cuba y en Cuba desertó y pasó a Estados Unidos y estuvo batallando a las órdenes de Jorge Washington y fue uno de los así podemos llamarlo de los libertadores de los Estados Unidos amigo de Washington de Lafayette Madison y a los pocos años apareció aquí coronel de Rusia y en 1792 estaba general de Francia y llegó a ser mariscal de Francia y allá en el arco del triunfo en París está su nombre Miranda 20 años después de haber escrito esta carta en Londres o a Londres desde París andaba Miranda por los valles del sur de Caracas con 62 años a cuesta lo cual era bastante para aquellos años cuando la esperanza de vida me imagino que estaría por 40 45 años a los 62 andaba a caballo comandando el primer ejército libertador de Venezuela tenemos que salir en 10 minutos y ahora es son las 6 y cuarto son si 18 y cuarto bueno saldremos en 10 minutos verdad no la próxima visita porque esta es la novena señor embajador la próxima visita vamos a a venirnos quizá un poco antes y hacemos una reunión y pasamos todo el día aquí conversando y oyendo preguntas ay cantando tienen un 4 allá también yo creo que en el poco tiempo disponible esa es la idea fundamental que yo quería ratificar aquí en Venezuela y más allá en América Latina 200 años después el proceso de independencia lo que ha hecho es reavivarse y ahora por supuesto acoplándose a los nuevos tiempos a las nuevas circunstancias Miranda pensó en la unión de toda Sudamérica Bolívar tomó la idea y la desarrolló y la llevó a la realidad Miranda no pudo no le dio el tiempo moría preso en España pocos años después cayó prisionero de España al fin España lo persiguió desde 1790 desde La Habana 83 perdón gracias Carmen desde el 83 España el imperio español persiguió a Miranda aquí en Moscú hubo un lío diplomático señor señor y amigo Luis Bilbao está escrito yo lo vi por ahí en libros en esta biblioteca está aquí hay más de cuatro millones de textos imagínate de las más grandes del mundo resulta que Miranda aparece en una recepción diplomática con el uniforme de coronel español él era militar graduado en España el embajador del rey de España el reino de España reclama a Catalina está escrito de parte del rey reclamando por y exigiendo que no se le permitiera a ese traidor y desertor vestir el uniforme español Catalina no sólo no le prohibió usar el uniforme de España sino que le expidió le dio el título de coronel ruso y después andaba con el uniforme de coronel ruso de donde viene la amistad de nosotros a nosotros nos enseñaron de niño una cosa mágica Miranda hizo nuestra bandera esta bandera la diseñó Miranda en 1811 muy parecida muy parecida ha sufrido modificaciones allá ese amarillo azul y rojo fue Miranda el diseñador de la bandera y la presentó al congreso constituyente en el cual él fue diputado en 1811 y después comenzó la guerra y se fue generalísimo le nombraron a nosotros de niño nos contaban las maestras de primaria que Miranda quedó enamorado de Catalina que nunca la olvidó y que él hizo la bandera y le puso el amarillo el color de sus cabellos el azul el color de sus ojos y el rojo encarnado de sus labios una historia de amor quedó una leyenda una leyenda de amor bueno ese amor esa leyenda esa magia está hoy viva más viva que nunca y esa es otra de las ideas de los sentimientos que aquí anidan yo recuerdo cuando nosotros estábamos por lanzar una rebelión en Venezuela caía la unión soviética oh desastre decimos cuando el embajador García Hernández era mi comandante de tanques comenzábamos nosotros jóvenes tenientes por allá por 1978 79 mi niña Rosa que está aquí estaba chiquitica estaba naciendo ella nació entre los tanques Rosa y Rosa mi niña primera que se pare dicen allá mira saluda niña primera bueno pero pasaron los años los 70 los 80 y aun cuando nuestra nuestro movimiento revolucionario tenía solamente raíces propias nacionales afincadas en el bolivarianismo y en nuestra historia sin embargo nosotros los jóvenes militares que éramos mirábamos el mundo ya por supuesto mirábamos al horizonte mirábamos a Cuba mirábamos Nicaragua la revolución sandinista y mirábamos allá en lontananza la unión soviética porque sabíamos sabíamos que una revolución en Venezuela tenía que enfrentar a ese poderoso imperio el más poderoso que ha habido en toda la historia que se ha opuesto de las mil maneras a los cambios por cualquier vía en América Latina no sólo por la vía revolucionaria que encarnó el Che Guevara por ejemplo que encarna Fidel Castro por ejemplo sino también por la vía electoral ahí está el caso de Allende elecciones y ganó Allende derrocado detrás la mano imperial y todos estos golpes de estado contra Zelaya contra Evo contra Correa contra nosotros Estados Unidos la mano imperial así que cuando estábamos casi listos para lanzar la rebelión impulsado por la historia y por el huracán porque como dice Víctor Hugo en los miserables en aquel diálogo inolvidable luminoso de aquel obispo conservador como casi todos los obispos y aquel revolucionario moribundo de la convención y va el obispo porque se entera que está muriendo era un buen hombre el obispo pero era conservador y dialogan aquel muriéndose y el obispo bendiciéndolo y el obispo le pregunta ah y por qué y por qué la sangre de 1792 por qué el rey decapitado por qué el niño rey y entonces le dice el grande el pensador que era Víctor Hugo es Víctor Hugo a través de sus personajes pero también pudiera haberlo dicho Cristo el de Nazaret o lo puede decir Evo Morales que está al frente de una revolución allá en el corazón de Sudamérica en Bolivia le dice el revolucionario el obispo le dice ah señor obispo hay 500 años viene formándose una tormenta 500 años viene formándose la tormenta y usted quiere hacerle causa al rayo el rayo solo el efecto de la tormenta que se acumuló así somos nosotros por eso dijo Fidel Castro un día cuando lo enjuiciaban cuando lo juzgaban le dijo aquel tribunal condenadme que importa la historia me absorberá no es mi culpa nadie planifica revoluciones las revoluciones son como como los volcanes son producto de la acumulación de fuerza la acumulación de fuerza y brotan y luego nosotros arrastrados como decía Bolívar en angostura yo decía Bolívar tal cual atribuirme a mí todo el bien y todo el mal yo solo he sido arrastrado por el huracán revolucionario que me arrebataba como una débil paja igual pasa hoy en Venezuela un huracán que se desató ahora cae la unión soviética cae el gobierno sandinista pero sin embargo la revolución venezolana como tenía su propia fuerza y no dependía de circunstancias externas pero para nada brotó brotó un parto histórico lamentábamos entonces por supuesto mucho la caída de la unión soviética sin embargo y la caída sandinista sin embargo ahí estaba el gigante fidel del pueblo cubano y la revolución cubana y así pasaron estos años y nunca se me olvidará el día en que en un septiembre en el año 2000 comenzaba la revolución bolivariana de gobierno ya yo era presidente y asistía a Naciones Unidas a las conferencias de todos los años y me llegó la invitación para una reunión con el presidente ruso recién electo y apenas fueron 10 minutos siempre uno anda apurado en esas reuniones y después de aquellos 10 minutos después de aquellos 10 minutos recuerdo que me dijo Vladimir Putin Chávez yo le ruego que sigamos hablando en Moscú y a los pocos meses yo estaba en Moscú y comencé a enamorarme de esta tierra comencé a amar esta tierra y he recorrido esta patria rusa y he vibrado con su historia he navegado el Volga he llegado hasta allá hasta las profundidades de Inchev al Rostov del Don he visto la caballería de los Cossacos amo a Rusia y yo pudiera decir hoy para terminar porque forma parte del mismo proceso de independencia de los pueblos del mundo cada uno con sus circunstancias cada uno con sus intensidades ninguno de nosotros podría ser libre por sí solo solo unidos lograremos hacer realidad un mundo de justos y un mundo de libres acabar con los imperios los viejos y los nuevos y hacer realidad los sueños de tantos y tantos a lo largo de los siglos yo hoy puedo decirlo y lo digo con todo mi corazón en este noveno viaje a Moscú en el cual vamos a consolidar una serie de importantísimos acuerdos estratégicos adicionales a los que ya tenemos energía nuclear ah bueno nos señalarán de que vamos a hacer bombas atómicas no nosotros no vamos a hacer bombas atómicas pero si vamos a desarrollar en Venezuela la energía nuclear con apoyo ruso eso tiene que saberlo el mundo y nada nos va a detener nada nos va a detener somos libres somos soberanos somos independientes el tema energético petrolero gasífero somos tanto Rusia como Venezuela grandes potencias petroleras y gasíferas de las más grandes de este planeta pues hemos hecho una alianza estratégica estamos conformando empresas asociadas de petróleo de gas ciencia tecnología pronto comenzará a llegar café venezolano se los recomiendo sobre todo para estos días con este clima de este Moscú de cero grado tomen mucho café y sobre todo café venezolano de lo mejor del mundo el chocolate venezolano ningún ruso ninguna rusa debería dejar de tomar chocolate venezolano que va va a comenzar a llegar pronto el chocolate venezolano y es parte de la estrategia de la independencia pues la harina de maíz socialista embajador la gente pide harina hay que traer unos barcos con harina estamos también tratando de articular un vuelo Moscú La Habana Caracas todo eso son esfuerzos esfuerzos que van dejando ya resultados de una alianza verdaderamente estratégica para darle forma al mundo pluripolar doctor lo que decía Bolívar el equilibrio del universo Rusia tiene un gran papel que jugar en este siglo XXI Venezuela su papel en nuestra América y modestamente decirlo también en otras partes del mundo nosotros de aquí vamos a Bielorrusia después vamos a Teherán vamos a Ucrania vamos a Siria lo que algunos llaman el eje del mal pero estamos jugando un papel y nada ni nadie impedirá que lo sigamos jugando hoy 20 años después de haberse iniciado en Venezuela la última revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI pero que es la continuación de aquella la de Miranda la de Bolívar yo puedo decirlo con el corazón llegamos a Moscú la primera vez la segunda vez la novena vez Dios mediante la décima vez no conseguimos a la Unión Soviética como seguramente hubiéramos querido pero que importa conseguimos a Rusia hermana Rusia amiga Rusia profunda mi saludo y mi amor a la patria rusa señores muchas gracias muchas gracias querida subdirectora que viva Rusia que vivan los pueblos del mundo que viva la paz y la integración que viva la independencia buenas noches muchas gracias bien en su intervención en este foro dos siglos de la independencia y la revolución bolivariana el presidente de Venezuela Hugo Chávez en su visita oficial a Moscú se refiere a que la revolución bolivariana es un retorno de la historia para el rescate de una justicia social nunca alcanzada hasta ahora se trata de una cruzada que escribirá una nueva y vigorosa página en la historia que coincidirá con los 200 años de independencia y de emancipación de América el presidente Chávez hace referencia al intento de golpe de Estado en Ecuador de la mano imperial que ataca constantemente a líderes y a pueblos que quieren liberarse de ese yugo igual que otros países del continente víctimas también de esos ataques hizo referencia de Guatemala donde se investigan los experimentos estadounidenses que han desencadenado enfermedades venéreas en parte de la población desde hace décadas y el bloqueo en contra de Cuba desde hace casi 50 años Venezuela también es blanco permanente de ataques a causa de la revolución bolivariana una democracia aprobada participativa y protagónica es y será una lucha de todos los días por parte de América Latina para sortear los permanentes ataques imperialistas pase lo que pase y cueste lo que cueste sentencia al presidente Chávez es parte del discurso entonces del presidente de Venezuela en este foro dos siglos de la independencia y la revolución bolivariana directamente desde Moscú